¿Qué tal todos? Bueno, comparto este vídeo porque el otro día pasó una cosa bastante rara. Estaba en clase de inglés, estaba online desde casa y había un compañero en el aula que era profe también de Economía, no sé si estará en este grupo de WhatsApp, y había empezado esos días precisamente a trabajar como profe de Economía. Entonces Robert, el profe de la Academia de Inglés, dijo hoy que el equipo tenía un canal. Algunos de los del grupo de WhatsApp, ya sabéis que no me había dicho nada porque no quería que tuviese la cosa mal entendida, pero bueno, ahora que con la pandemia y tal, muchos compis estáis empezando a esta maravillosa profesión, pues decíos que tenéis aquí unos cuantos vídeos, bien o mal, hechos, pero están hechos con cariño desde 2014 aproximadamente, y en ellos tenéis la iniciativa estudiada primera hora de tercero, la de cuarto, la economía de cuarto, la economía de primero y segundo de ACHER, la FAG también, que se da en bachiller, y ahora que estoy incluyendo el Pérez de Ayala, pues el equipo con una economía bilingüe, y estoy subiendo poco a poco contenidos también al canal, ¿no? Aparecen listas de reproducción, en cada lista de reproducción, pues yo, por ejemplo, la economía de primero, economía de segundo, o micro, macroeconomía también, porque hay vídeos de cuando estuve dando clase de economía en la Uni, hay también de antropología, hay mates, que estuve dando también mates en Palacio de Aranda, estuve 15 años allí y vi algún año mate, y bueno, son vídeos, como os digo, aparecen bajo licencia Creative Commons, lo que implica que pueden ser utilizados libremente, ¿no? Este canal no monetiza, y ya os digo que había pensado cuando Manu me metió en este grupo, había pensado decioso, pero bueno, no sabía cómo podía ser entendido, ya os digo que podéis hacer como queráis, si os puede ayudar a ayudar a la vez a los alumnos, que es lo más importante, bienvenido sea. Nada, no tengo otra intención más, dentro de lo que yo pueda ayudar a ayudar a ayudaros a que estoy, y bueno, esperemos que esta pandemia se nos vaya alejando y que podamos disfrutar de estos nuestros efectos. Gracias, un abrazo y volver a eso.